Parece falta en esta, va la pelota al vacío para Santander con peligro, primero en el camino Federico tiró ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Juananí, Juananí, Juananí! Federico Santander pasa al vacío, desco atrás a Santurión Gran definición de Federico, inaugura la cuenta legendario Se quedó, señores, por Santander Guaraniú, olimpiacero Gran mérito, casi todo el trabajo previo es obra de Ocampo Haber jugado rápido después de la falta que le cometió Orteman Y pone la pelota en profundidad en dirección a Santander El que con mucha confianza hace un toque solamente suave Después de haber eliminado al arquero Víctor Santurión Y casi Miranda llega a desviar ese balón Después de haber eludido al portero el toque suave y Garcete es el que llega González, amaga González, enganchó Capó, segundo en camino González se engancha de vuelta González le pegó Da rebote el arquero para Iván, para Iván, para Iván, tiró, Iván, gol Guaraniú, 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 Iván González Ferreira De rebote Santurión, gran jugada de Dernis González El rebote de que Iván le manda al fondo del arco El segundo de Guaranico avienza a liquidar el expediente llamado Olimpia Por Iván González Ferreira Guaraniú, Olimpia 0 Allí, Elvinio Miranda es superado nítidamente en velocidad En los quiebres de cintura de parte de Dernis González Y a partir de allí ya la situación se torna sumamente propicia Para el equipo aurinegro El remate es muy fuerte de parte de Dernis González hacia el arco Con lo cual